Una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando el silencio por fin te desee Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro el cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me agüe el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manateal azul que me llena de amor Como un milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Al principio azul yo seré Azul es mi locura si estoy junto a ti Rayo de luna serás para mí azul Y con la lluvia pintada de azul Hoy siempre serás solo tú Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me agüe el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manateal azul que me llena de amor Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me agüe el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manateal azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manateal azul que me llena de amor